Oiga, en Alemania al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en las inundaciones causadas por las fuertes lluvias que azotó al sur de este país en las primeras horas de la mañana de este lunes. Entre las víctimas mortales se encuentra un bombero que murió en el intento de salvar a otra persona. También una persona que debía ser rescatada perdió la vida, precisaron así, mientras que un hombre de 60 años falleció en un garage. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!